Aquí siempre soñé Y no sé si algún día me la encuentre otra vez Aunque sea solo un minuto, quiero verla otra vez Voy a decirle tantas cosas que por tonto callé Ayer, otra vez Ojalá que se cruzara por mi vida otra vez Aumentar esta tristeza que dejó esa mujer De la que me enamoré Ayer ¡No lo suelen chiquito! ¡Uh! ¡No lo suelen! ¡No lo suelen! ¡No lo suelen! Y no sé si algún día me la encuentre otra vez Ayer, otra vez Ojalá que se cruzara por mi vida otra vez Ojalá que se cruzara por mi vida otra vez Ojalá que se cruzara por mi vida otra vez ¡Sí! ¡No lo suelen chiquito! ¡No lo suelen! ¡No lo suelen! ¡Oh yes! ¡No lo suelen! ¡No lo suelen chiquito! Bravo, 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 bravo maestro Bravo maestro Y a todos ustedes, a todos ustedes no se muevan de su camino